Yo soy Sara de la Open Knowledge Foundation, soy una responsable para la humedad internacional de nuestra fundación y nosotros trabajamos con los datos abiertos, pero para nosotros los datos abiertos, los datos abiertos pueden ser mucho más que solamente las hojas de cálculo y un base de datos, pero nosotros el conocimiento abierto es lo que debemos trabajar y eso es mucho más que solamente los datos abiertos. Trabajamos en eso con construir unos herramientas y con unos proyectos, como por ejemplo los proyectos se llaman Open Spending y eso es un repositorio de datos donde alguien puede subir datos sobre los gastos del gobierno y ahora el gobierno del Reino Unido está utilizando directamente en su sitio los datos de nuestro sitio de Open Spending. Eso para nosotros es una buena señal que está funcionando y sí, está teniendo un impacto. Y tenemos también otros proyectos como Open Glam y eso es un grupo sobre las galerías, bibliotecas, archivos y museos. Y esta gente trabaja en juntar todas las obras de estos bibliotecas, archivos y museos y de trabajar con estos institutos de hacer los datos que ya tienen en una manera que otros pueden utilizar. Tenemos también un blog que es muy popular que se llama Public Domain Review. Eso es una colección de obras culturas que están ya en el dominio público y cada día hay un artículo sobre algo que hay en el Internet y está todo presentado y es muy lindo. Y sí, hay mucha gente que lee este blog y se da cuenta que hay muchas cosas alrededor del mundo de datos abiertos en ojos de cálculo. Y otra de eso, tenemos grupos locales en 30 y 20 países en el mundo y estamos trabajando de conectar todos los grupos que están trabajando en temas vinculados y de promover la colaboración en este cambio. ¿Cuánta gente trabaja en el equipo? En el equipo central estamos 40, 40, sí, pero estamos, de hecho estamos en una organización virtual, o sea, yo vivo en Berlín, mi colega en Viena, otro en India, otro en Brasil y quedamos todos en Skype solamente y en Google Hang Up. ¿Y de qué especialidades? ¿De qué trabaja cada uno? De todos, entonces tenemos desarrolladores y la gente que trabaja con la comunidad local y con las comunidades que tienen grupos temáticos como Open Economics, Open Sustainability y todo eso. Y sí, tenemos un montón de gente, pero los desarrolladores no están para nosotros lo más importante. Y para nosotros la comunidad que podemos crear y eso es más importante porque con solamente los datos eso no significa nada. Tenemos que decir a la gente, a la ciudadanía, por qué tenemos estos datos, por qué es tan importante. Entonces eso es lo que intentamos hacer con las herramientas como un otro, where is my money, dónde va mi dinero. Y toda la gente puede ver muy, muy fácilmente dónde va el dinero, mis impuestos. Eso es algo que la gente le gusta ver y intentar y entender y eso es una manera de entender por qué los datos abiertos están y el movimiento en total están tan importante. Gracias.